Música chico porque hay que sacarlo hay que dispararle al oponente quito al frente y bueno voy a dejar mis cosas puestas en el baúl para no tener problemas y vamos a empezar pero Esteban vamos a empezar en... ya sáquense todas sus cosas en 3 2 1 listo 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 12 12 12 12 13 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 16 16 18 18 ¿Dónde está el hierro maldito? Sí, estoy embarrando Putale este, eh mano Mira el maldito Primera vez que le está llegando, segunda ronda Ay si, porque mira como ando No 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 Ya me vas a caer Me va a poner de mayo Por qué No Manty, manty Oye, dónde están Oye Y gastuño Ahí Manty, por qué está ahí todo de Ya, pues no hagan trampa No se vale como el Esteban Pero el Esteban ya se lo sacó Sí, pero después de una ronda Incluso anda Yo soy el que menos anda Pero tú tenés todo de güero vendido ahí en tu bolsito No 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 pelea sangre mates maldito maldito el stand el unico que me he podido ganar en este momento saquemos de mayo y cuero alas maldito mentira te van deje tirar tu jajajaja con la hilo a 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 ¡¡¡¡¡¡DETER!!! ¡¡¡¡¡ABUELA!!! ¡¡¡¡ABUELA ME PIERDO!!! ¡¡¡¡¡DON LUEGAS!!! No, este me caigo El matilla perdió y ahora falta el esteban Mira, ahí te tenía que ir con un maldito Nacho ¡¿¡¡¡DON LUEGAS!!! GANEE GANEEE 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 Última ronda, última ronda NO, TE GANEEE TOMA Última ronda, última ronda Barondoncita Oye mira la boronda GANEEGO Faiggen manja tirar el moncatao No No ta' cape ¡Ahhh! ¡Winner! 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 ¡Woohoo! ¡Hasta la próxima, baby!